¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras fami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras fami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Venteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivirte la película flotando y gravity Tiene que poner las reglas, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente, hazme lo que sea I like you, boom, boom, girl Tiene candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente, hazme lo que sea I like you, boom, boom, girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she jackal in Ari Every way me go, me never left for a tolly Yes, tell them me scoop me at the ram dancemana Ram it in a dancehallina in a nicheana You never know, say, tell them me scoop me at the boom shop I like you, boom, 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 boom ¡Gracias!